El alcalde, como ya me han expulsado del grupo de concejales, le pedí al alcalde que en esta rueda de prensa quería estar presente y quería decir algo, y algo tendré que decir, lógicamente, de mi expulsión y de todo lo que lleva aconteciendo a lo largo de estos meses. Yo entré en el equipo de gobierno del alcalde, Juan Fernández, en el año 2007. Desde el año 2007 no he faltado a ninguna sola ejecutiva, a ninguna sola asamblea, a ninguna sola reunión de grupo de concejales y puedo corroborar, y lo corroboro, lo afirmo, no solo aquí, donde haga falta, donde sea, voy a decir que la única persona, la única, y como ya no me debo a nada y a nadie, soy libre de expresarme como, no como quiera, sino diciendo la verdad, porque nunca he dicho mentiras a nadie. La única persona que está diciendo las cosas tal y como son es Juan Fernández, él no sabía lo que yo iba a decir aquí, no le he dicho nada. Es Juan Fernández, alcalde de Linares, el único, la única persona que está diciendo la verdad, y lo digo donde tenga que decirlo. Yo estaba presente en esa ejecutiva, como estaba en todas, cuando Pilar Parra, y me gusta la expresión que utiliza el alcalde de vicepresidenta primero, cuando Pilar Parra propuso a la ejecutiva en la que estaban todos aquellos desertores, que han desertado, estaban todos y todas los que están en la foto, en la foto de la deserción, además de esa persona que ha dicho que hay que acabar con la corrupción en el ayuntamiento de Linares. Ese hombre yo no lo había visto desde el 2007, sino que fue a raíz de que Daniel Campos empezó a entrar un poco ya en el tema de querer ser alcaldable y querer ser secretario general y tal, cuando este señor Manuel Sáez empieza a ir por el partido. Yo no lo había visto nunca antes. Pero quiero corroborar, de verdad, y donde sea, y lo haré donde sea, donde sea, que la única persona, vuelvo a repetir, que está diciendo la verdad de todo lo ocurrido en esta trama es Juan Fernández, alcalde de Linares. Y lo digo donde tenga que decirlo. Y con respecto a mi expulsión del grupo de concejales del PSOE, manifiestan que yo de forma sistemática he roto la disciplina de voto en los plenos. Cuando Juan Fernández era secretario general del partido, no antes de los plenos, como ellos hacen ahora, no. Todas las semanas, todos los lunes, había una reunión de grupos de concejales donde se hablaba, se debatían los temas. Y, por supuesto, antes de los plenos, claro, porque hay que tener una disciplina de voto. Y se debatían. Y había gente que estaba de acuerdo, no estaban de acuerdo, pero se llegaba a un consenso. A mí, desde el día 12 de enero, no me han llamado antes de los plenos, no me han llamado antes de los plenos, para pedir mi opinión, o saber mi opinión, o debatir esas mociones que iban a ir a los plenos a ver qué se votaba en el grupo del Partido Socialista. Y falto a la verdad, porque sí me citaron una vez por WhatsApp. Creo que no es la forma más correcta, creo que no es la forma más adecuada. Y aún así, estuve en esa reunión de grupos de concejales. Yo pedí actas por escrito, por escrito pedí actas de las reuniones de grupos de concejales. Cosa que estoy, que tienen obligación de darlas. A mí no me han dado nunca un acta. ¿Cómo voy a saber yo lo que se vota en un pleno si a mí no me han convocado, ni me han dicho nada? ¿Qué espero? A ver lo que hacen los del PSOE, si levantan la mano, si no, en el sí, en el no, en la atención, ¿no? Yo voto libremente. ¿Por qué? Porque no se me ha pedido opinión. No se me ha pedido opinión. Y me parece muy fuerte. Pero que yo no voy a pedir clemencia al PSOE, para que... Que yo no, ni siquiera le voy a contestar al escrito de por lo que... Entonces, ¿qué va? Que no. Seguiré trabajando en este ayuntamiento, hasta mayo del año que viene, como es mi obligación. Para mí hubiera sido muy fácil o ponerme del lado de la mayoría o salir corriendo de aquí. Pero no, 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 ¿qué va? Yo voy a estar al lado siempre de la verdad. De la verdad. El que quiera entenderlo, que lo entienda. Me llamarán de todo, lo que quieran. Que sean sinceros. Y que digan, en vez de que yo rompía la disciplina de voto, que me han expulsado por estar al lado de Juan Fernández, del alcalde. Pero si es que es mi obligación como concejal. Yo cuando puse la mano allí, prometí. Estoy adquiriendo un compromiso con la ciudadanía de Linares. Y pienso terminarlo, lógicamente, hasta el último día. Hasta el último día. Y vuelvo a decir, de verdad, ya para terminar, que digo lo que estoy diciendo con respecto a todo esto, lo digo donde tenga que decirlo, donde sea, delante de quien sea, lo diré. Porque es la única verdad. La única. Aquí ahora mismo en el ayuntamiento, por delegación del alcalde, yo tengo la firma. Se firman talones también. Y si no lo firma el interventor, ni lo firma la tesorera, yo no voy a firmar un talón. Por supuesto que no. Y va con esas tres firmas. Interventor, tesorera y la delegación de firma por parte del alcalde. Pues esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. Y además, como bien dice el alcalde, yo cuando iba a cobrar algún talón, cuando tenía mi autoescuela y alguien tal, yo tenía que firmar por detrás y poner mi DNI para sacar ese dinero con un talón. O para ingresarlo en una cuenta bancaria. A ver quién ha sacado el dinero de ahí. Y yo sí he sido también, lógicamente, he sido y he estado presente cuando el alcalde, cuando Juan ha firmado a la secretaria del grupo, le ha firmado talones en blanco. Confiando, lógicamente, en la gente que tiene. Entonces, es que eso es normal. Si no confiar en la gente que tiene, ¿quién va a confiar? Así que, no me extiendo más, simplemente quería agradecerle a Juan la oportunidad y a vosotros, por supuesto, y a toda la ciudadanía, pues el hecho de poder expresarme libremente como persona que soy libre. Y tampoco le debo nada a nadie. Nada. Y es cierto que hasta hace poco, hasta el mes de noviembre, principio de noviembre, esa persona que ha referido Juan Fernández, que quería ser asesora de alcaldía, venía mía que intercediera, tú que estás, y te llevas muy bien con Juan, hombre, échame una mano, que a ver si es posible. Y lo puedo decir donde tenga que decirlo, y es cierto. Y si digo igual que Juan, que el que quiera, que venga, que me arrebata, que me diga, y que hacemos lo que haya que hacer.